El Consejo Mayor del Municipio de Cherán, electo el pasado 3 de mayo, y el Consejo de Administración de la Comunidad de Santa Cruz Anaco, electo el 26 de abril, ambos bajo el régimen de usos y costumbres, fueron declarados legalmente válidos este miércoles por el Instituto Electoral de Michoacán. Ejercer plenamente la autonomía y libre determinación. ¿Y esto qué significa? Es tener libertad para podernos organizar, para poder trabajar, para poder educarnos, para poder alimentarnos. El día 26 de abril culminó con el proceso de elección. Dejamos pasar una semana para que la población, la comunidad asimilara los resultados. Y el día de hoy que recibimos la constancia de votos, vamos a iniciar con otra etapa más, que es la de socializar con los nuevos integrantes del Consejo de Administración. Pedro Chávez Sánchez, Mario López Hernández, Alfredo Mateo Hurtado, Salvador Campos Guenbe, María Dolores Santa Clara Guenbe, Enedino Santa Clara Madrigal, Salvador Bautista, Zeferina Fabián Forja, Víctor Hugo Campanur Sixtos, Austroberto Macías Jerónimo, Benito Ninis Estrada y María Elena Hurtado Rosas, son quienes conforman el Consejo Mayor de Cherán. Mientras que los integrantes del Consejo Administrativo de Santa Cruz Tanaco que recibieron su constancia de mayoría son Israel Vargas Jerónimo, Ismael Chávez Romero, Martín Martínez Jerónimo, Patricio Ramírez Alpa, Sonia Aguilar Salapa, René Ramírez Espinosa, Martín Agustín Álvarez, Everardo Figueroa Mauricio, Rosa Elena Campos Marcos, Miguel Ángel Chávez Álvarez, Félix Ramírez Espinosa y Francisco Merced Ramírez. Ambos consejos entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre. Para Quasar TV, Sandra Saenz.